La Escuela de Bellas Artes se encargó de llenar de música el campus universitario durante las vacaciones. Diferentes grupos y artistas mostraron sus habilidades y ofrecieron conciertos a los estudiantes y al público en general a través del Seminario de Composición Musical. Este seminario tiene una gran importancia para el medio musical costarricense porque agrupa a muchos compositores activos actualmente. En este momento tenemos una participación de más de 10 compositores costarricenses y además tenemos participación de otros compositores invitados de fuera del país. Entonces el seminario expone el trabajo de estos compositores y también tiene varias actividades que son de reflexión académica y de exposición de su trabajo. Uno de los invitados fue el ensamble de percusión de la Universidad Estatal a Distancia. Estas fueron las reacciones del público al escuchar sus obras. Provocó sentimientos bastante profundos, muy intensos. Me parece que los autores describieron muy bien lo que estaban queriendo dar a entender con sus composiciones, pero sí algo totalmente nuevo. Me encantó. Está muy interesante, está súper expresivo. De hecho, en un momento al propio cerré los ojos y me puse a imaginarme todas las figuras, todas las imágenes, un mundo entero me hicieron imaginarme porque es una combinación muy rica de sonidos. Bueno, en realidad es la primera vez que yo me encuentro con algo así tan moderno, tan bien postmoderno. Me pareció un poco extraño la forma en cómo rompen la métrica, cómo rompen los paradigmas de los tiempos, de los cambios y hacen una superposición a números. El ensamble de percusión es una de las agrupaciones más importantes de música de cámara en Costa Rica y tiene más de 20 años de conformado. Este año visitaron la UCR para mostrar obras nacionales e internacionales. Ya tenemos algunos años de esta simbiosis con los compositores costarricenses, cosa que nos llena mucho de alegría. Cuando empezamos hace 20 años, en el 94, nuestro repertorio era 98% música extranjera y 2% de música nacional y eso ahora es a la inversa. Ahora tocamos casi que un 90% de música costarricense de todos los estilos y otro poco de 8%, un 10% de música de otros compositores internacionales. Gracias. 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 Gracias.